En la fuerza mayor, los escogidos, tu señor, ¿quién puede entrar a tu santuario para adorar? Los escogidos de Cristo Y esto es, para ti señor, los escogidos Los escogidos de Cristo En las siguientes horas, ellos pondrán todo su esfuerzo y conocimiento Para que ustedes, los hermanos, que los han hecho llegar al lugar en donde se encuentran Disfruten al máximo de sus interpretaciones musicales Los escogidos de Cristo Los escogidos de Cristo ¡Oye mi hermano! ¡Muy buena noche! ¡Eso! Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¡Y Cristo rompe ¡Y Cristo rompe! ¡Rompe las cadenas! ¡Y Cristo rompe! ¡Rompe las cadenas! ¡Y Cristo rompe! No hay Dios No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército ¡Más con su Santo Espíritu ¡Más con su Santo Espíritu! ¡Más con su Santo Espíritu! ¡Oh! ¡Muy buena noche, buena noche! ¡Que la pases súper bien! Griso rompe las cadenas Griso rompe las cadenas Griso rompe las cadenas Griso rompe, rompe las cadenas Grisa seguridad Griso rompe, rompe las cadenas Griso rompe, rompe las cadenas Griso rompe, rompe las cadenas Grisa seguridad No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no, 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 te digo que no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espalda ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espalda ni con ejército, más con su santo espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo espíritu Oye mi mambo Este es su mambo Un mambo con ilegalias, los escogidos Sabor tropical Saúl No es con espalda ni con ejército, más con su santo espíritu ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Oye! ¿Y eso tú vas? ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! Vamos a seguir canchando alabanzas al rey, rey de reyes, señores, señores Bueno queremos saludar a nuestros hermanos que están viendo a través de estos medios Yo venía con su hermana Araceli Que nos está viendo allá en San Andrés Que nos está solicitando el tema Mix Corrido Número 2 Yo no soy nada en la vida, eh Feliz hombre a ti, hermanita También queremos saludar a nuestro gran amigo Excelente transmisión, mi gran amigo Ánimo, saludos a todos los muchachones La fuerza mayor Tan amable y complace, linda canción Ángeles volando Aquí descansando, gozando a todo color Desde Houston, Texas A los hermanos Matt Winsack ¡Eso! ¡Seguimos! Los escogidos de triso Pero con fuerza Y con sabor real tropical Y todos con la mano arriba Levantemos, hermanos a su nombre Que la gloria sea para él Levantemos Y que la gloria sea para él ¡Eso! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! Aleluya, 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 Amén En esta noche la gloria es para él Para él, para él, para él Y solo ahí En esta noche la gloria es para él Ahora con la divina Para él, para él, para él Y solo ahí Para él, para, para él Para él, solo ahí En esta noche la gloria es para él Ahora con la divina ¡Ay, qué gozo! ¡Qué lindo es cantarte, Señor! Cuando vas a bailar los escogidos ¡Seguemos a la mano en su nombre! ¡Su nombre! Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él ¡Ay, levantemos las manos a su nombre! Que la gloria sea para él ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! ¡Viva nuestro Salvador! Aleluya, 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 Amén N'isanuchi las glúnias para él Ahora por la eternidad Para él, para él, para él Para él, para 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 él Para él, para él N'isanuchi las glúnias para él Ahora es por la eternidad Oiga el swing de los escondidos Si no, si preparaste Venga, mucho swing, mucho swing Bueno, bueno, para toda mi gente linda de Zucumán ¡Básate mi hermano! Yo te lavo y tú le alabas Ya la lavamos mi corazón Yo te lavo y tú le alabas Ya la lavamos mi corazón Yo te lavo y tú le alabas Ya la lavamos mi corazón Yo te lavo y tú le alabas Ya la lavamos mi corazón ¡Bien, bien, bien! ¡Qué gozadera, qué gozadera, eh! ¡Se siente la vuelta! ¡De la vuelta, mayor! ¡Hey, hey, hey! Bueno, hoy supera con placer Al grupo juvenil Sembradores y la nueva alianza, eh! A avanzar y a gozar En esta noche Mi despertar Y mi atardecer Atardecer Todo se lo dejo A él ¡Uy, sí! Sin mi vivir No existiera Él No sé qué sería De mí Y es que todo se lo dejo A él A él Todo, todo se lo dejo A él Ay, todo, todo se lo dejo A él Mi casa y mi familia Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo dejo A él Salud Salud, 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 salud Si me había hecho Dios no fuera El viento, el aire ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón Y si de mi corazón Tu cuida El centro Habría Un vacío En ti Seré Y es que todo, todo se lo dejo Todo, todo se lo dejo Todo, todo se lo dejo A él Todo, todo se lo dejo Ay, todo, todo se lo dejo A él Mi casa y mi familia Mi fuerza y esperanza Todo, todo, todo se lo dejo A ti Salud, 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 salud Bueno, en esta noche quiero escuchar Un grito de júbilo Eso dice Todo, todo Para que se escuchen esa noche, pues Diga Y todo Mi casa Mi fuerza Y todo A ver, yo les pregunto en esta noche ¿Quién vive? Bueno, queremos escuchar Al grupo juvenil Arca de la Nueva Alianza ¿Quién vive? Que canten con nosotros Pero esto que dice El grupo juvenil Invitados Esto dice Y todo Si lo dejo Vamos con mucha fuerza Y todo Escucha tu fondo, padre Mi casa Vamos, vamos Mi fuerza Y todo Una pregunta a los jóvenes que están aquí ¿Se escuchó? Ay, ellas dicen que no Bueno, vamos a escuchar al grupo juvenil local Próximamente estaremos en su aniversario 14 de mayo 14 de mayo Esto dice Vamos Y todo Vamos, vamos Y todo Mi casa Mi fuerza Mi fuerza Y todo A ver A ver A ver A ver Entre todos A ver Vamos a unirnos La voz de mi hermano Emilio ¿Va que sí? Así es mi hermano Ricardo Vamos, vamos Vamos a hacer un coro Alzando todas las voces Que llegan Hasta en el cielo A mí Vamos a seguir Mi hermano Rich Esto dice Vamos, vamos Y todo Que se escuche más fuerte Y todo Mi casa Mi casa Mi casa Mi familia Mi fuerza Y todo Una vez más Vamos a bajar La música Y todo Y todo Y todo Mi casa Mi fuerza Y todo Mi familia Tu familia Vamos, dice Y todo Escucha tu pueblo Señor 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 Y todo Y todo Mi casa Mi fuerza Y todo Si no Si no Le Voy Y es que todo te lo debo, te lo debo a ti mi señor Que venga fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Al dios poderoso que merece honra y gloria en esta noche muy especial Por supuesto que van a saludar a todos los hermanos que Tejingo can visualizar totalmente Envió a través de los medios de comunicaciones, producciones Naoala y producciones Sucubal A nuestro hermano Eusebio, que allí un saludo, allí en Sucubal, saludos a los integrantes de los escogidos A nuestro hermano Eusebio, muchas bendiciones desde Brooklyn, más saludos Rich Si, bueno queremos saludar a nuestro gran amigo y hermano de esta comunidad Nos dice, buenas noches mi hermano Ricardo, me podría complacer con la alabanza En mix número 4, saludos y bendiciones para mi hermosa comunidad, San Ignacio de Loyola Igualmente saludos al Ministerio Escogido de Cristo Aquí estoy sintonizando desde Houston, Texas, atentamente nuestro hermano Genaro Tulul Desde allá agradecidos, así que sus bendiciones Por supuesto vamos a complacer a todos los hermanos, en especial al Rey de Reyes, señores y señores Una linda canción, esto suena y dice de la siguiente forma Mi hermosa canción es para ti, mi buen Jesús Oye Una fuerza mayor, los escondidos de Cristo Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió Es grande canciónmez, de Cristo Es mi amigo, ese ridiculously tremendo Mi amigo, esa fuerza mayor, vas a ver, sirven 해주ciador soy enviado, es mi amigo peso, es mi amigo, es mi amigopete,brightbright university kommt la palabra atrás de Iván, Miami, 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 Miami es mi amigo, он es Dios, Él es 평 abanduming Nathan Mason y quien le llama Priest. Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Agradándole con mi canto de adoración Señoras y señores que la pasen bien ¡Vamos Ibelio! ¡Vamos, vamos! ¡A dónde dices! Quiero cantar una linda canción Un beso por vos He venido a cantar un beso Hace nombres de mi vida Es mi amigo Jesús Mi amigo y el padre de Dios Él es rey Él es rey Él es rey Él es amor La fuerza mayónica de su Dios Escobidos de Cristo Dale a la fuerza mayón Pa' que lo ames, pa' que lo adores Pa' que lo disfrutes Oye, Rudy, dímelo Que se aprovecha El orgullo de Santa Polonia ¡Venga! ¡Vamos, Rudy! 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 Y la miseria Lin... Me supone eso Y la admiración Que no판 Al gozo 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 Al gozo